Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a otros vídeos de Steam World Quest. Después de haber completado el capítulo número 13, en el acto 3, nos han habilitado un colecho de los malditos, ¿vale? Que quizá a lo mejor me animo y lo grabo, no lo sé, ya veremos, o no sé si lo haré offline para subir de nivel, ¿eh? Ya veremos, pero aún así ahora vamos al capítulo número 14, ¿qué tal estáis? Y vamos al lío, nunca te fides de un druida. A ver cuál de los dos tiene razón, si Bob o el otro. 14, nunca te fíes de un druida, sí señor. ¿Dónde está ese canalla? Se habrá pirado, quizá sospechaba que íbamos tras él. Parece que se ha ido por las catacumbas, se ha sido perfecto para una rata, porque tengo la sensación de que estamos metiéndonos en una trampa. Fijaros rastros de la rata rápidamente y decidieron permanecer ocultos. Vale, aquí tiene que estar. Ah, pues mira, iba... Iba para otra cosa, Thor, bueno, iba para intentar comprar con la comerciante. Así que nada, ahí teníamos el primer cofre del nivel. Vamos por aquí. Vamos por abajo. Vale, ya empezamos con las letritas, ¿vale? Como una M ahí tumbada, rara. Vale, una M tumbada. Tenemos que acordarnos, ¿eh? M tumbada. Vamos a hacer focus a muerte. Vale, ese casi listo. Vale, este por aquí, este por allá y... La sobrecarga sería lo ideal, pero es una gilipollez. Y mecánico, que encima me hace combo, va a ser perfecto. Oye, encima falla. Vale, pues GG. Está estupendo. No sé si yo haré una manera de cambiar el tipo de combo. Eso estaría bien verlo. Eso estaría bien. Vale, pues venga. Uno menos. Uf, que estacada, compadre. RIPA. Vale, esto está cerrado. Mientras atravesaran el inframundo maldito, nuestros héroes atreperaron con un pasadizo bloqueado. Vaya, vaya. Me atrevería a decir que estos símbolos rúnicos podrían funcionar en el mismo modo en el que había en la ciudad. Mantenerlos bien abiertos por si acaso. Vale. Hay que girarlos, ¿no? Sí. Vale, ese se gira hacia ese lado. Vale. Venga, ya tenemos aquí la compañera. Crea cartas. Vamos a crear cartas por tener la colección completa. Soy un flipado del coleccionismo, tío. Me encanta. Los juegos de cartas me encanta coleccionarlo todo, tío. Soy un tarado, en verdad. Soy un puto tarado, tío. Ah, sí. ¿Más el 50%? ¿Eso por qué no lo he equipado yo? Ah, pasamos del tema. Ahora mismo estamos bien, ¿vale? Venimos de arriba. Vamos para allá. Vale. Vale, ahí hay algo. Y aquí también hay algo. Vamos aquí primero. What the fuck? En cuanto tengamos tres podemos ir al cuarto, ¿vale? Porque automáticamente saltará, supuestamente, cuando se abra la puerta. Venga, vamos a tirar el combo verde. Da igual. Uf. Ojo. Venga, da igual. No utilizamos combo. Vale, menos mal. No se puede tocar, pero menos mal que el veneno. Joder. Atacan fuertes, ¿eh? Voy a utilizar espejo mágico y voy a utilizar ventisca para los dos. Y ahora vamos a intentar utilizar sanación, ¿vale? Tiene que morir el de arriba ya con veneno. Vale, por lo tanto muere. Nada más que tira un mal chitar. Ahora va a dejar un turno más. No recordaba esto, es verdad. No, no hace daño. Hay que utilizar magia. Hay que utilizar magia, sí o sí. Tendiendo locura todavía. Voy a utilizar regeneración. Ya le podemos atacar. Venga, hasta luego. Vale, nivel 29. ¿Más para abajo? Uf. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Vamos a mirar. Si hubieran por aquí señales o algo. Vale, un cofre. Destello final. Hombre, por Dios. Pero vale 5. Es carísimo, tío. Vale. Una I normal, ¿vale? La I hacia arriba. Vale, una I hacia arriba. Una I... ¿What? ¿Qué es? ¿10.000? ¿What the fuck? ¿Qué cojones? Vamos a ver. Venga, vamos a descartar esto que es muy... Que era muy caro. Uf. No sé qué tirar, ¿eh? No sé qué tirar, tío. Un momento que piense. Oye, pega muy duro también este, ¿eh? No sé si tiene algún tipo de mejora. No. 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 Vamos a tirar, tío. Hemos empezado... Hemos empezado con mal combo, tío. Ahora quizá un poquito mejor Vale, perfecto Ya la cosa va cogiendo Cierto Rumbo Joder No, tío No, tío, no En el momento justo nos ha pegado fuerte Ah, qué coraje, tío Qué coraje, eh Nos lo puede matar, eh Porque no podemos regenerar No podemos regenerar, tío Uff Hay que ayudar allí, eh Hay que ayudar fuertemente allá arriba Para que se le pase la locura y podamos curar Vale Vale, se le ha pasado ya Vamos a... No Vamos a tirar regeneración Joder, tío Joder, tío Joder, tío Joder, mira con el puto pato Me cago en sus muertos Nos puede reventar, eh Nos puede reventar, ojo Nos puede reventar Vamos a ver si hacemos una buena cura Joder, tío Voy a quitar todo esto Hay que hacer todos los combos estos que podamos, eh Mucha tela, tío Mucha tela, tío Nos lo va a matar, tío Vamos a ver que... Vale, regeneración Está bien Espejo mágico Y vamos a intentar quitar esto Estoy jodido, eh Estamos jodidos A ver, es que esto arreglaría una cosa complicado Ahora mismo estoy en un punto Ya mismo en un punto Bastante complicado No, no puedo Claro que no Ahora mismo en un punto Bastante... Complicado Tiene que haber una carta de resurrección No lo sé Pero tiene que haberla, eh A ver si la buscamos O a ver si la localizamos en algún sitio Vale, lo sabía que me la mataba Da igual Da igual que esté muerto, ¿vale? Vamos a centrarnos Ahora en el ataque a muerte Vamos a centrarnos ahora Aunque seamos dos Vamos a centrarnos ahora a muerte Contra ese, ¿vale? No puedo utilizar locura Voy a utilizar incapacitar Es una locura, tío Puedo morir, eh Puedo morir Vale, se asusta Perfecto, joder Vamos a intentar Vamos a intentar Hacer un combo guapo Y al próximo Próximo turno A ver si A ver si el próximo turno Lo dejamos ya casi listo Voy a ver Este fuera Este fuera No puedo más Nos la jugamos Compadre, eh Estamos ahora mismo Bastantes Jodidos Vamos a ver si el veneno En dos o tres turnos Lo mata, ¿vale? Si no tiene regeneración Uff Espera, espera, espera Me la juego Me la juego Exil preparado 100% de vida Kit de restaurador No vamos a arriesgarnos Vamos a dejarnos de rollo He echado el kit Vale He echado el kit Y no ha servido de nada No sé por qué narices No ha servido de nada eso Vale, aquí simplemente Había un pato What the fuck Par puto pato Nos hemos metido aquí Vaya mierda, tío Momento Equipo Equipo, no Objetos Esto que es, tío Restaura Restaura la salón por completo ¿Puedo utilizarse en batalla? Si La he tirado Y no la he regenerado Que falso, tío Ah, bueno Cuando vuelve Vuelve con una de vida ¿Esto qué es? El un ardiente este, tío Otro es un escudo de daño O un aliado Vale No, el mazo está bien Si el mazo está bien No hay fallo Vamos a ver Recordamos ahí la I ¿Vale? Recordamos la I Ahí normal En el momento que tengamos tres Nos vamos para arriba Ya que el otro Tiene que saltar Casi por defecto ¿Vale? Así que Todos envenenados Joder Están pegando durísimas horas ¿Qué coño pasa, tío? Están pegando mal ¿Sabes? Están pegando Están pegando Que flipas Vale Espejo mágico Que podríamos tirar El espejo mágico Pero es una tontería Espejita locura Venga, voy a tirar Tres generaciones Aunque no hagamos combo El combo nos hubiera venido Genial Vamos a ver Si por lo menos Dejamos a uno de ellos Ya secos Vale Me ha muerto ese No pasa nada Están pegando muy duro, tío Están pegando muy duro No, tiene el corazón roto, tío No sé por qué, cojones Estoy muerto, eh Estoy muerto, tío Qué mal estamos haciendo Esta mazmorra, tío Estamos haciendo Esta mazmorra Fatal Estamos haciendo Esta mazmorra Fatal, tío Vamos a ver Venga, que nos dé ahora Barre de manada Vale Menos mal que ya Se va poniendo la batalla Un poco más En la onda Vale 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 Parece que la cosa Está un poquito Más calmada Menos mal Voy a acabar con él Pronto Ha sido genial Porque hemos quitado Nos hemos quitado La mayoría de engranajes Vale Ahora sí podemos Vale Vale De nuevo combo Este ya está hecho Este sí está hecho ya Vale Utilizamos la locura Que ya no vamos a necesitar recuperarnos más No vamos a necesitar recuperarnos más Vale Vamos a ver Bueno, por ahí arriba Vamos a ver aquí abajo Perdón de narices Vale Ya tenemos Pues ya tenemos tres Ya nos podemos ir Los dos cuernos para arriba Vale Los dos cuernos para arriba Hay como una ahí Vaya hombre Vaya hombre Que mala suerte Esperemos que salga bien Vale Una ahí para arriba Y como dos cuernos para arriba Vale Va a quedarse caña Hay que regenerar Locura tío Y serviría de algo Porque serían ataques No me merece la pena No lo voy a tirar Incluso Fito lo que te digo Esa locura Tampoco nos hubiera hecho nada Vale Necesitamos regenerarnos Como sea Compañero Vamos a ver Ese disipar Vendría bien aquí Fácil arreglo Con este No puedo No puedo No puedo No puedo De la vida De la vida Lo sabía tío Me voy a arriesgar Voy a hacer una Puta Locura Vamos a ver Vamos a ver Si da suficiente Protección De barrera Como para No morir Vale Hay que arriesgarse Así ahora mismo Estamos No vamos a arriesgar Aunque Moramos ahí O muramos O lo que sea Vale De esa vitalidad Vale De muerto Vale De muerto Ya hace falta Ahora tiramos Algún Algún objeto Sigue con la vitalidad Sigue con la vitalidad Así va a ser Así va a ser muy difícil Que yo vaya A pegarle un buen Estagazo Y lo vaya a matar En 200 en 200 Se nos va a hacer La partida eterna Vamos a ver No No puedo No puedo Defendemos Sin más No sé por qué Vale Vamos a tirar dudas Acaba aquí No es que Vale Ahora tenemos por lo menos El espejo mágico Perfecto 600 y pico Tiene todavía 60 Resiste Otra vez Tira veneno No se puede recuperar No puede absorber vida No estamos muertos Estamos muertísimos Muertísimos Qué buena réplica esa Vale Vale Esto no lo quiero Tiro duda Tiro ventisca Tiro escalofrío primero Tiro ventisca Espero que salga todo Perfecto Que lo mate ya No Se ha saltado Algún ataque Estoy inhabilitado What the fuck Por qué Qué mal Tiro Qué mal Qué mal Que no terminamos De hacerle daño Tío Poco daño Tío No puedo Vamos a tener que huiré De la batalla A lo mejor Otra vez Otra vez sana Tío No Pues vamos a salir De la pelea Vamos a salir De la pelea Que realmente Es absurdo Es absurdo Seguir peleando así Es absurdo Seguir peleando así Porque no tenemos nada No tenemos nada No tenemos nada No teníamos nada Que pudiéramos Y vamos a perder Y vamos a perder Por el hecho de que Oh ahí hay un cofre Y vamos a perder Por el hecho de que Él se regeneraba Y nosotros Ese personaje Que tenemos hecho Lo tenemos hecho Para defensa No para ataque El mazo Entonces Estaba claro Que íbamos a Que íbamos a acabar Al final Casi perdiendo Por el veneno Entonces bueno Más vale una retirada A tiempo No nos dan experiencia Simplemente gastamos Un poquito de elixir Y de pociones Y listo Ah y ahora se pone Intangible tío Y perdemos ahí Esos 200 Bueno no pasa nada Está perfecto Vale Ese muerte Porque está envenenado ¿No? Sí Vale Perfecto Vamos a ponernos Un poquito a la defensiva Un poquito de espejo Un poquito Vamos a atacar Al de abajo Vamos a dejarnos De rollo Vamos a matar Al de abajo Que es el que Tiene menos vida Vamos a quitarnos Los del medio Y ahora Focusamos Al de arriba Y ya está Mal 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 Porque el segundo ataque No le va a hacer daño Tío No le va a hacer daño Ninguno de los Tres ataques restantes Qué mal tío Nunca me acuerdo Joder Nunca me acuerdo Perdemos ahí dos cartas Muy importantes Perdemos ahí dos cartas Muy importantes Pero bueno Nos ha dado ahora La combinación Perfecta Es inmune al físico Pero ahora lo utilizamos Le da vida Hay que atacar la melee O a otra cosa Vamos a ver Héroe inhabilitado Vale Está 86 A ver si nos da un veneno Acabamos ya con él Un venenito Compadre No Pues mira Vamos a hacer una cosa Esto por aquí Esto por allá Esto por allá Y ahora hay que regenerar Un poquito Vale Hay que hacerle ataques físicos Tío Hay que hacerle ataques físicos Vale Vale Le queda nada Vale Vale Perfecto Vale Vale Nivel 30 Subimos de nivel Como vemos Esto Reduce la salud del rival A uno A menos que sea un jefe What the fuck Que bueno eso Tío Uno por batalla Voy a tener que cambiar Al final los héroes Tío Voy a tener que cambiar Al final No, no, no Atacamos Tío Estamos jodidos de vida Tío No podemos No podemos Hacer eso Tío Bueno Ha venido bien El mecánico Y la sanación Este utiliza siempre Ahí eso Tío Y falla Tío Joder Que mal Pero bueno Por lo menos Utilizamos el campo de fuerza Que es lo importante El marchitar Ese es una Es una jodienda Que flipas Tío Y da locura No necesito Chomera mismo A ver si Qué coraje Tío A ver si puedo Atacar al de arriba Sí Pero nos hace daño Nos contrataba Nos contrataba Con daño Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver All in All in Librazo Y all in Al de abajo Vale Porque no se ha pedido tocar Por lo tanto Necesito curas Ya Cuánto te queda Compañero Cuatrocientos No sé No sé No sé No sé No sé No puedo utilizar Ventisca Tío Me tengo que arriesgar Abajo Y ya está Aunque se quede vivo A uno Tiene veneno No va a morir Creo que no va a morir Un turno más Y muere Jodido 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 Es jodido Es jodido Voy a subir Un ataque Venga A ver si el de abajo Muere ya Vale Ha muerto Perfecto Ahora tenemos que focalizar Ahí a muerte Eso Que puedo morir Tío Me da vida No Hay que utilizar Melee a muerte Vale Y sobrecargar Sobrecargar A mí mismo Venga No Es que eso Tío No está bien Es que eso No está bien Espejo Venga Vamos a hacer Un poquito De defensa Y hay que utilizar Melee a muerte Tío Con ese Pero necesitamos Lo de inhibir Necesitamos El inhibir Otra vez Le va a la vida Venga Se acabó Aunque muera Vamos ya A muerte Tío Se acabó No hay para donde que ir Habría que ir para arriba Vale Y aquí estaba la entrada ¿No? Ya estoy más perdido Que el barco El barro loco Vale Vamos a comprar Ay mierda Vamos a comprar objetos de curación Vale Vamos a comprar aunque sea Cinco por favor Tiene que haber en algún lugar Vale Cuerno para arriba La I Para arriba Vale Y ahora Esto es lo que os explique Ahora No necesito saber el último Voy girando Vale Voy girando Hasta que Me detecte Cual es La combinación correcta Vale Solo necesitaba tres Así que Ahí estamos Ahí atrás hay un cofre Creo que voy a cambiar de héroes Necesito Necesito coger a esos dos hermanos Tío Me están dando muy buenas Le están dando muy buenas Que lo haré online Y ya os lo enseñaré En el próximo vídeo Vale A ver equipo Salud casi el doble Baja la salud 200 Pero No A este no le quiero subir la salud Vamos a ir Venga Vamos a subirle La salud a este Vale Porque al final Es el que defiende Voy a Amplificador eléctrico Le baja la vida 200 Vale Insignia Scout Sube todo Vale Pues ahora Y ahora Y ahora Y ahora Objeto Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Espero que no haya Ningún boss final Porque si no Estamos Jodidillos Tengo que cambiar de héroes Tengo que cambiar de héroes Voy a cambiar Voy a cambiar a esos dos hermanos Os lo digo ya Tengo que hacerlo Tío Esos dos hermanos Tienen cosas muy muy buenas Si conseguimos subirle de nivel Hasta nivel 30 Donde estamos Y conseguimos Eh Conseguimos Hacer una buena combinación Total Eh Puede que Puede que Los combates Sean bastante Más amenos Vamos a ver Que ha pasado por ahí Se me han liado Creo que he encontrado Creo que he encontrado Del guazo de Bob Y todo para conseguirle un ardiente Después de esta experiencia Nuestros héroes decidieron llevar Al Al chido Destruido ante la justicia Luz reveladora Elimina todos los efectos dañinos De todos los aliados Golpea a un rival Una vez por cada efecto eliminado Oh Joder Que bueno tío Vale Vamos Vamos allá Tiene pinta De que arriba Vamos Ah pues mira No Menos mal tío Menos mal Bueno pues ya os digo En el próximo vídeo Me aseguro que haré Un cambio de mazo offline Vale Os lo enseñaré ya En el capítulo 15 Ya que tiene que ser Pelar con Contrar un héroe Y lo mismo Suba algo de nivel A Oryx Y al otro Vale Así que nada Muchísimas gracias a todos Gente Nos vemos en el próximo capítulo Capítulo 14 Nunca te fiesta Un de vida completado Ya sabéis Dale a like Comparte Y suscríbete Adiós Adiós Gracias por ver el video.